Y vea usted una recién nacida que sería utilizada como moneda de cambio por su propia madre para conseguir licor, fue rescatada gracias a Dios en Retaluleu. En el interior de una cantina ubicada en la lotificación varilla zona 4 de Retaluleu, sector conocido como La Ratonera, autoridades de la PGN y PNC lograron el rescate de una bebé recién nacida. La madre de la infante se encontraba ebria y cargaba a la niña exponiendo su pequeña vida. Gracias a la denuncia de vecinos se alertaron las autoridades quienes de inmediato coordinaron la diligencia. Se supo que la madre de la pequeña fue capturada por agentes de la PNC, mientras que la criatura fue trasladada a la delegación de la PGN donde se le buscará el recurso idóneo. Se encontraba una señora en estado de ebriedad dentro de la cantina ingiriendo bebidas alcohólicas y portaba en sus brazos a una bebé aproximadamente 4 a 6 meses de nacida. Argumentaron también dentro de la denuncia que al parecer la señora la estaba ofreciendo, estaba ofreciendo a la bebé, aparentemente tal vez algún canje por bebidas alcohólicas, ¿verdad? Entonces eso se va a investigar más adelante, pero acá nosotros ya hicimos el rescate, la bebé ya se le está ubicando un recurso idóneo para poderla entregar con algún familiar, acreditando obviamente el parentesco con la bebé. Entonces igual se van a solicitar las medidas de protección correspondientes al juzgado de paz de acá de Retableu. Aunque no se supo el nombre de la madre de la niña, las autoridades establecieron que esta además de exponer la vida de su pequeña hija, también la ofrecía en venta. Se supone que para obtener dinero y así seguir comprando licor. Con imágenes de Adán Tumín, reportó Mario Tumín.